Comenzó a predicar y yo me agarré de mi asiento, bien agarrado y comenzó a hablar con tanta persuasión y con tanta autoridad que yo quedé hipnotizado. Me habló en contra del bautismo y yo casi dije amén. Me habló en contra de la Santa Cena y yo dije, pero esto es casi verdad. Me habló un paquete de herejía y yo decía, ¿verdad o mentira? No sé. El poder de la persuasión, que he dicho, pudiera ser también una posesión demoníaca. Terminó su prédica y yo no sabía dónde yo estaba. Digo, ¿y qué es esto? De repente, cuando nos saludamos, me invita a almorzar. Pero en el intervalo del almuerzo me dice, tú eres el príncipe de Dios para la República Dominicana. Y entonces, tú eres el príncipe de Dios para la República Dominicana. Y me había dicho de que le habían donado una casa de 250 mil dólares, sus amigos de Brasil. En otras palabras, si le habían regalado una de 200 mil, yo un muchachito de apenas, creo que 24, 25 años, a mí me tendría que salir una de 50. ¿Usted está yendo por donde que vamos? Tú eres el príncipe de la República Dominicana. Y al lado estaba una pastora, no la esposa del pastor, una pastora. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, me hacen la propuesta, ya con el trasfondo de estas herejías, para que yo sea el príncipe de la República Dominicana. Cuando nos despedimos, el Espíritu Santo, hoy hemos quedado de reunirnos en la semana. El Espíritu Santo vino con poder a mi vida, porque lo que son de Dios, la voz de Dios se escucha. Y sentí una fuerza grande que gravitó dentro de mi alma y de todo mi ser. Y me hizo exclamar con un exclamor abrupto y violento. ¡Hereje! ¡Hereje! ¡Es un hereje! Y mi amigo que estaba manejando se asusta. Dice, ¿qué te pasa? ¡Que es un hereje! Pero la persuasión que había mostrado no parecía un hereje. ¿Saben qué? Ese individuo fue el que más luego vino a la República Dominicana diciendo que era el anticristo. Y que puso a tatuar, o tatuó, a todos los niños de su iglesia con el 666. Y todavía esa secta predomina. Ya murió él, porque era un drogadicto. Y en su loquera, en su posesión satánica, todavía existe ese movimiento. Se llama Creciendo en Gracia. Conquistó a miles y formó una secta. Es decir, que si le das chance en tu vida a alguien que está persuadido en el error, olvídate, que el demonio que tienes se te meterá a ti y tú transmitirás esa misma herejía a otro y a otro y a otro y serán posesiones demoníacas. Dice la Biblia, doctrinas de error. Explíqueme, ¿cómo estos creyentes que habían transitado en el camino de la luz y de la verdad, de la gloria, del evangelio, volvieron al error? Posesión demoníaca. Gente persuadida en el error. ¿Cuántos cristianos en esclavitud? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.